Cumbia, cumbia, cumbia Para bailar, para votar Cumbia, cumbia, cumbia Para bailar, para votar Cumbia, cumbia, cumbia Para votar, para bailar Cumbia, cumbia, cumbia Para votar, para bailar Música Cumbia, cumbia, cumbia Para bailar, para votar Cumbia, cumbia, cumbia Para bailar, para votar Música Cumbia, cumbia, cumbia Para votar, para bailar Cumbia, cumbia, cumbia Para votar, para bailar Bailando cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, cumbia